Un bloque Pero este no tiene muelle Es la acción Ah, el primero para el siguiente Es la acción Ese es un bloque de acción Tengo el bloque aquí Va para arriba Da igual sentido al que haga un dibujo Da igual sentido al que haga un dibujo Como que lo hace para allá Yo creo que siempre lo hace para allá Yo creo que siempre lo hace para allá No sé si lo hago yo Yo siempre lo he hecho para allá Da igual Si yo siempre lo hago así Yo siempre lo hago así Yo siempre lo hago así La velocidad inicial es 10 metros ¿En serio? La hago por energía Y se detiene La hago por energía La hago por fuerza Me piden el corriente de los amig Si pues me piden razon En los cambios de energía cinética No me estoy por energía Para mi La formula esta que dice que Menos trabajo de los amig Es igual A energía final menos energía inicial Me parece una mierda Me parece una mierda No mierda Trabajo de la puerta de los amig Parece una energía mecánica Si Eso es No mierda Porque la energía final menos que la inicial Se pierde en forma de calor Hay que estar en los amig Hay que estar en los amig Entonces la puerta de los amig Siempre salen negativos Que Y ahora lo parto Yo prefiero eso La energía inicial se gasta en dos cosas Enrozar Y la energía final Y con esto voy a ver el problema Yo digo a mover Me pide el coeficiente de los amig ¿Qué energía tiene inicialmente? Tiene energía cinética y energía potencial La energía potencial es cero Porque la altura aquí es cero Entonces tiene un medio De la masa Con la velocidad cuadrada Más la energía potencial Que es cero es igual Trabajo de rozamiento Trabajo de rozamiento ¿Qué es? La fuerza de rozamiento Queda 1 por n Por ¿Por qué? Por el incremento de Por el ángulo No, el ángulo de la No, el ángulo de la Más la energía final Que va a ser cero no Va a ser nega potencial Va a ser la masa Por g Por la altura a la que llega ¿Vale? Pero la altura a la que llega La sello ya ¿Vale? Pues esto mide 30 grados Y sube Que recorre a su metro Yo tengo que la altura es A ver El seno de 30 es Cateto opuesto Partido La altura es Oso por seno de 30 Tengo que la altura No, 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 no No, no, no No, no, no Y yo, para calcular ¿Cuánto es mi idea? A ver El seno de este ángulo El cateto opuesto Partido por sinunza H partido La altura es 8 por seno de 30 ¿Vale? ¿Ya? Vale Y ahora Tienes que calcular la N ¿Qué es la N? ¿Te acuerdas lo que era la N? La normal Al peso La normal La normal La normal La normal La fuerza de rozamiento va para abajo La normal Pesús Es Era Un 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 Es Ajá No Z Z Y Muy este ángulo es 30 si yo hago esta línea de este ángulo y este ángulo son semejantes entonces esto mide 30 grados eso lo veo, que es un semejante y este es 30 y ahora, para medir esto que es Px esto que es el cateto opuesto de 30 porque es el cateto opuesto del seno igual que esto, y si quiero medir esto es el cateto contiguo que es el coseno o sea el seno de 30 es Px partido P y el coseno de 30 es Pi partido P cateto contiguo partido hipotenusa y el seno es cateto opuesto partido hipotenusa ¿no? pero eso va a ser siempre igual es que siempre va a costar más más costado más costado pues mañana para besar a la mamita ya ya no, ya no te lo va a prender no, ya me lo prenderé más tarde ya ya es que mañana es el año que viene no puedo no te van a caer me voy a enamorar a mi novio pero después casar ya cuando esté casado ya ya cuando me hayan pasado 3 meses que ya la haya visto cagando y eso ya me enamoraré de... que poco romano ya ahí lo va a despedazo ¿vale? voy a hacer lo de química no te explico ahora vamos a hacer una calle ¿vale? no hay una calle no hay una calle no solo mueve o mueve horizontal o mueve o mueve cuarentena si te es